Este lunes en el nuevo release, en Link tenemos la API Círculo de Crédito Personas Morales y también lo agregamos a los conectores de Workflow. No solo eso, sumamos el conector Constancia de Situación Fiscal. Además, tenemos una actualización en Front. Agregamos una API nueva a nuestro catálogo, Círculo de Crédito Personas Morales. Encuentra toda la información en nuestro Centro de Conocimiento y Documentación API. Eso no es todo. Como estamos al 2x1 y queremos solucionarte la vida, también encontrarás esta API integrada en los conectores Workflow. Pero ese no es el único estreno en Workflow. Si te desplazas un poco más, verás el conector Constancia de Situación Fiscal, tanto para personas físicas como para personas morales. Mantente atento porque en estos días te diremos cómo sacarle provecho. Ya la última para llevar. ¿Recuerdas nuestra función Front? Con esta actualización ya puedes determinar a dónde redireccionará a tus clientes si falla la ejecución del Workflow en Front. Y si todavía no lo usas, te dejamos el link para que la tengas ya. Y aquí se acaba nuestro release. Si nos buscas, encuéntranos en los canales de siempre. Y anota nuestra siguiente cita para el 20 de mayo, donde te platicaremos qué hay de nuevo en Kibank Cloud. ¡Gracias!